Muy bienvenidos todos. Me tengo el agrado de dar el inicio a esta segunda reunión de los diálogos sobre creación e investigación artística, que ha sido un encuentro dispuesto por las direcciones de creación y de investigación, la profesora Ana María Archa y quien habla, Luis Monterrojas, como directores, que hemos propiciado estos encuentros, estos diálogos, para instalar una discusión dentro de la Facultad de Artes respecto de las dimensiones de la creación y la investigación, no solamente sus diferencias, sino fundamentalmente sus espacios interceptados, sus complejidades, y las maneras en que vamos a ir perspectivando esa relación, no solamente respecto de las potenciales decisiones que tengamos que tomar intrauniversitarias, y qué sé yo, sino fundamentalmente respecto de cómo se van a ir dando las prácticas al interior de nuestra propia unidad, y por qué no decirlo, de la universidad toda, ¿no? Yo quiero dar la palabra a Ana para que introduzca a nuestro invitado de hoy, saludando, por supuesto, antes al decano, Fernando Carrasco, que tenemos su presencia, a la vicedecana, a la profesora Verónica Canales, también a Miguel Molina, que nos acompaña de Valencia y será el próximo invitado, al profesor Bruñol, el director del MAC, y demás colegas que hoy nos acompañan, muchos coordinadores de creación e investigación de nuestra facultad. Ana, por favor, usted haga los honores de presentar a nuestro invitado. Buenos días, ya buenas tardes a todas y todos. Me sumo a todas las palabras de Luis. En este ciclo que hemos generado, en este contexto y a través de esta plataforma, nuestro invitado de hoy es Felipe Pusen, Felipe es escritor, músico e investigador, también doctor en Humanidades por la Universidad TAC, Ponte Ufabra, y profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Sus investigaciones se centran en la literatura experimental, las relaciones entre literatura, música y artes visuales, y también la mística. En el ámbito de la creación, ha participado en diversos proyectos de literatura experimental, poesía sonora, música electrónica, y también como flautista dulce en grupos de música antigua. Por supuesto, el currículum de Felipe es muchísimo más amplio y específico. Si ustedes quieren conocer más datos, yo voy a anotar en un rato más también el portal web, en donde él sube y levanta todo su trabajo, tanto creativo como investigativo. Creo que algunos de ustedes también ya le conocen. Felipe, además de articular esta relación creación, poesía, música, academia, yo lo llamaría como un poeta activista, porque permanentemente está participando de todo el debate nacional, usando una estrategia que puede resultar muy interesante también para nosotros, en estas relaciones, como con ciertas cuestiones institucionales, de las que a veces no nos sentimos tan cómodos, formularios, etcétera, que es como entrar en el intercicio y aplicar una estrategia de acción desde ahí. Creo que por hoy yo me quedo tranquila con esta presentación. Como dije antes, voy a anotar su página web, ahí pueden acceder a todos sus textos y trabajos, y ahora quiero dar la palabra a él. Como dijo Luis, el ciclo continúa la próxima semana, con nuestro invitado Miguel Molina, de la Universidad Politécnica de Valencia. Posteriormente, el lunes 22, estaremos conversando con Victoria Pérez Royo, de la Universidad de Zaragoza, e integrante del grupo de investigación Artea, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Y el 6 de julio vamos a conversar con Marilia Velarti, de la Escuela de Artes y Comunicación de la Universidad de Sao Paulo. Aviso eso, también de cara a pensar en que nuestra programación de estas personas invitadas busca como tener diversidad respecto de la representación de territorios y también de género. No van a ser puros invitados, van a ser invitadas, invitados también. Y no solo del contexto europeo, sino que también del contexto regional latinoamericano. Doy la palabra a Felipe, por favor. Bienvenido y adelanto. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contento de estar acá conversando con ustedes. Y le agradezco especialmente a Ana y a Luis por esta invitación. Gracias. Además que, en estos días tan densos, es importante hablar de cosas interesantes y en el futuro, y no en esta contingencia tan pesada que estamos viviendo. Me parece, además, que esta discusión es súper pertinente, muy necesaria, y en particular por un asunto al que me referiré en varias ocasiones. Porque, generalmente, no sabemos lo que están haciendo nuestros colegas en otras universidades. De hecho, si bien yo llevo bastantes años colaborando con la Universidad de Chile en distintos proyectos, tanto con literatura, y también con los amigos de artes mediales, artes sonoras, etcétera, nos hemos encontrado varias veces, y siempre han sido muy generosos conmigo, pero debo reconocer que, hasta que no me llegó esta invitación, no conocía en detalle la propuesta de evaluación que habían hecho ya hace algunos años, que me pareció muy interesante, muy valiosa, y me hizo pensar, bueno, ¿cómo a mí que se supone que me interesan estas cosas, ni siquiera me había preocupado de preguntar y averiguar bien? Así que también ha sido muy interesante poder ver los documentos que han preparado, porque también llevándolo para mi propia universidad, para Lusach, no tenemos nada de este tipo. Entonces también, ahí les voy a contar cómo es la situación en Lusach, y estas son buenas ideas que también pueden servir para ir articulando otras tipos de gestiones, otro tipo de maneras de valorar la creación en otras universidades como la mía, o como otras también. Voy a contarles primero, voy a hacer un mini recorrido de cómo llegué a estos temas, para que se entienda mejor por qué le voy a dar énfasis de algunas cosas a otras, ¿ya? Bueno, yo primero entré a estudiar literatura, como ustedes bien saben, la carrera de literatura en casi todas las universidades, y en Europa también, etc., es una carrera que combina literatura y lingüística, o se llama filología y inclua esas dos líneas, con un foque en un determinado idioma o contexto cultural, y que no considera la creación literaria como parte de su contenido central, ¿ya? ¿Esto qué significa en la práctica? Que tenemos una parte de la disciplina que es bastante humanista, y otra parte que es más científica, ¿no es cierto?, y con metodologías muchas veces muy distintas para acercarse a fenómenos similares. Yo siempre digo que es como la diferencia entre estudiar música e ingeniería en sonido, es más o menos como que esas dos estuvieran en una misma carrera. Y el otro elemento es que también uno generalmente se enfoca en un contexto cultural, entonces yo estudié literatura y lingüística hispánicas, ¿ya? Y esto también, para hacer el paralelo, es como que uno estudiara solo arte hispanoamericano y español, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué ocurre con eso? En las mallas de la mayoría de las carreras de literatura en las universidades, los contenidos de literatura europea o literatura universal son apenas dos o tres cursos, es decir, tenemos una mirada muy concentrada en un campo cultural y en un idioma, y muy limitada en otro, ¿ya? En filosofía es exactamente al revés, En filosofía se estudia solo literatura, o sea, autores clásicos y europeos, y prácticamente ninguno latinoamericano, son unos desbalances raros. Bueno, y lo otro que les decía, no se enseña la dimensión creativa de la escritura, lo que la hace muy distinta a todas las otras carreras vinculadas a la arte, en las cuales sí se combinan cursos de taller, cursos de práctica, de interpretación, etc., con cursos de teoría e historia de la disciplina, hablando de manera muy general. Pero la literatura tiene este espacio raro, como que no se decide a considerarse arte, de alguna manera. La mejor prueba de esto es que en la mayoría de las universidades, literatura está en facultades de humanidades, con filosofía, con historia, y casi nunca está con las otras artes, ¿ya? Y esa división institucional, yo creo que es bastante representativa de esta diferencia que existe. Esto tiene que ver con muchas cosas, como les decía, que tiene que ver con los idiomas, etc., pero además con una noción que yo siempre he encontrado bien extraña, de la literatura como un arte que se puede aprender de manera espontánea, porque, claro, la herramienta de escribir todos la manejamos en cierto momento, ¿no es cierto?, hacer sonar un violín toma bastante más tiempo o es más difícil hacerlo por sí mismo que con unas clases, ¿no es cierto? Y uno se encuentra de repente con comentarios de, no sé, de colegas o de los alumnos que dicen, no, yo no necesito que nadie me enseñe a escribir un poema, porque mi inspiración no va y va adelante, o profesores que dicen, no puedo evaluar una tesis creativa, etc. Es raro porque nos pasamos todo el día evaluando miles de cosas, a veces incluso más difíciles de medir, ¿no es cierto?, pero está esta noción bien extraña. Esto no implica, obviamente, que no exista una gran cantidad de conocimiento y de prácticas que se desarrollan fuera de la universidad y de manera autodidacta. En todas las disciplinas eso ocurre, ¿no es cierto? Pero es raro que en literatura se piense que esto casi no existe, ¿ya? En Chile solo hay una carrera, que es la licenciatura en literatura creativa de la Universidad Diego Portable, que hice clases bastante tiempo ahí, así que conozco cómo funciona, y es básicamente una carrera de literatura. en literatura se le quitaron una parte importante de los cursos de lingüística y de ahí salen alumnos que... Ah, está me cortado. Ya, voy a... Un segundo. Felip, está un poco recortado, no sé si se puede hacer algo. Ya, ¿ahí funciona mejor? Probemos. ¿Ahora se escucha? Sí, mejor. Ya, perfecto. Sí, es que estaba con la conexión de la casa a un desastre. No sé si quedó alguna duda de lo que estaba diciendo, no, es más de contexto, pero... Sigue nomás, ya. Y bueno, y en paralelo estaba estudiando flauta dulce, que lo estudié como currículum libre, ¿no? Hice la licenciatura, tomé los cursos del instrumento de flauta dulce y talleres de música antigua, música barroca, etcétera, que era lo que estaba más metido, y ahí era una experiencia contraria, ¿no es cierto? Era pura práctica y algunos talleres o prácticas de conjunto, una serie de actividades que estaban bien clavos. Bueno, seguí con esos carriles en paralelo por bastante tiempo, también al mismo tiempo comencé a hacer cosas de poesía, y especialmente de poesía experimental, y ya más hacia el 2010 comencé a trabajar más con cuestiones tecnológicas, poesía sonora, música electrónica, etcétera. En mi vida real mantenía, me dedicaba a ser profesor de literatura y a investigar en literatura, y todas las otras actividades de escritura o de creación de práctica musical iban en otro carril, ¿ya? Era un poeta de domingo. Pero me pasaba, algo que yo pensaba que era muy normal, pero después me di cuenta que no era tan frecuente comparándome con los otros colegas de literatura, que cada vez me interesaban menos los debates teóricos fuertes que se estaban dando en la disciplina, que, no sé, un año les da con, qué sé yo, bueno, en general, muy desde los estudios culturales, pero un año les da con las migraciones, otro les dio con, qué sé yo, con ecocrítica, otro con otro, etcétera. Todas perspectivas súper interesantes, pero había una mirada siempre más preocupada de la teoría que de lo que se estaba haciendo. O sea, realmente alguien desarrollaba un marco teórico muy profundo y complejo, y después veía a dónde lo chantamos, a quién le ponemos este paraguas para entenderlo. Y en mi caso, yo siempre trabajaba al revés, me gustaban ciertos artistas, ciertos autores que estaba leyendo, y desde ahí trataba de armar alguna lectura. Y me pasaba, como les decía, que me empecé a interesar mucho más en las conversaciones que iba teniendo con otros poetas, con otros artistas, otros músicos, por esos años, y bueno, de ahí nos conocemos con Rainer también, porque con Lanita nos conocemos hace mucho más tiempo, en el foro de escritorio, un grupo bien heterogéneo de poetas, músicos, artistas, que nos reuníamos a mostrar lo que estábamos haciendo, y para mí eso era 20 veces más importante que ir a un congreso académico de literatura. Y después, ya avanzando un poco más, me di cuenta que muchas veces, obviamente se filtraba todo, todo se mezclaba, pero no de manera consciente. Y hubo un pequeño momento de iluminación, que para mí fue como clave, y comencé a entender mejor todo, y fue una vez que estaba tomando clases para un software de música electrónica con un amigo, y le cuento del proyecto que yo estaba preparando para presentar un fondesis, que era sobre varias cosas, pero era sobre los procesos de apropiación en literatura. Cuando la literatura samplea algo, y le muestro algunos de los ejemplos que yo consideraba interesantes y arriesgados, y este amigo me dice, sí, está entretenido, pero en música esto se hace rato, y con mucha mayor intensidad. Y ahí fue como, chuta, sí, en realidad, al comparar distintas artes, y esto tiene que ver también con la cuestión interdisciplinaria, me di cuenta que procedimientos más o menos similares funcionaban y tenían un sentido y un efecto muy distinto en cómo eran valorados dentro de un campo. Y una de las conclusiones finales del proyecto fue que el castigo a la apropiación es mucho más grande en literatura que en música, por ejemplo. El castigo así social o simbólico, ¿no es cierto? Las nociones de plagio, etcétera, son mucho más rígidas en literatura que en música. En ese proyecto trabajé con este amigo, y de hecho seguimos trabajando juntos hasta ahora, y con Ricardo Luna. Y también ahí hubo un momento de confluencia en el que yo estaba aprendiendo a hacer estas cuestiones con software en el computador, y estaba investigando sobre poetas que trabajaban con esto mismo. Y ahí fue el momento donde dije, bueno, esto en realidad tengo que juntarlo. Y comencé por primera vez a escribir algunos ensayos que presenté en distintas instancias. Uno me acuerdo en un encuentro que se hizo de arte digital en el MAC, de hecho, hace algunos años. Y empecé a mezclar la teoría que estaba leyendo respecto a otros autores con lo que yo estaba haciendo. De una manera bien sencilla, era casi como hacer una especie de bitácora de lo que yo iba leyendo, pensando, haciendo y mezclando. Y lo que para mí fue como algo así muy, ya me voy a votar a choro, fue que incluí esos artículos como parte de mi proyecto de investigación del Fóndesis. Siendo que en un Fóndesis te está, o sea, dice en la primera línea, esto no financia obras creativas, no financia ensayos, no financia traducciones, etcétera. Obviamente, yo ya tenía cumplido en paralelo el objetivo de los artículos en revistas indexadas que le importan a fondo, es decir, que es lo único que le importa en realidad. Entonces esto fue visto más como un apéndice, nadie se complicó, pero para mí ese pequeño gesto fue como una salida del clóset. De entender que podía mezclar mi trabajo académico con mi trabajo creativo y mostrar ciertas cosas que de otra manera no hubiera descubierto, era así de sencillo. Y después seguí haciendo esto de manera como más consistente hasta ahora. En paralelo también, lo otro que ocurrió fue que comencé a trabajar en varias cosas con María José Contreras, que es performer y profesora en la Universidad Católica y en esa época estaba dirigiendo el doctorado en Arte, que es el único doctorado que tiene incluido como parte central de su programa, la posibilidad de hacer tesis a partir de la práctica artística. Y gracias a María José comencé a leer altos textos y de hecho me pidió un año que la reemplazara en el curso de práctica e investigación en el doctorado en Arte de la Católica. Y ahí fue como ya, estoy en esto. Entonces, como les cuento, fue un proceso súper largo, como de 15, 20 años en primero. O sea, las cosas las estaba haciendo siempre, pero en atreverme a mezclar en términos institucionales. Eso era lo que no sabía mucho cómo lidiar con esa figura. Y fue, como les digo, lento, pero después cuando ya comenzó a tener más sentido, decidí, por el contrario, como tratar de exagerarlo y de tratar de ponerlo con mucha fuerza en todas las discusiones que pudiera, a nivel de la universidad, a nivel de mi instituto, etc. Y esto además, ahora ha ido creciendo y ha tenido como una perspectiva interesante de desarrollo en el Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericano, donde fue alumno Ariel y está a punto de rendir su examen de grado ya. Además, tengo la suerte de trabajar juntos para su tesis. Y en este Magíster está la posibilidad de hacer lo que llamamos una tesis mixta. No le quisimos poner nombre de práctica de investigación o investigación basada en la práctica artística, etc. Porque queríamos hacer un modelo lo más abierto posible. Entonces, se están desarrollando tesis que implican una investigación teórica, igual que cualquier otra tesis, con una combinación de otros elementos que pueden ser la creación de una obra artística en paralelo, o también, por ejemplo, un proyecto curatorial, un proyecto editorial, un proyecto pedagógico, un proyecto de intervención social, etc. Y muchas tesis se han hecho así. Algunas han salido mejor que otras, obviamente, pero algunas han quedado muy, muy buenas. Y desde perspectivas bien distintas, algunas más como autoetnografía, que Ariel, si bien la tesis no es de creación, pero trabajó con lo que podríamos pensar, un modelo más mixto, no solamente teórico, y otras basadas en el desarrollo de una obra, etc. Y hace un par de años, estamos también, a partir de esta experiencia del Magister, preparando un posible doctorado que mantenga esta línea, y que mantenga también la posibilidad de hacer una tesis mixta. Nosotros no podemos ofrecer como programa una línea de práctica artística, investigación así como tal, porque hasta ahora los profesores que vemos somos profesores que venimos de literatura y de filosofía, y los demás profesores además no trabajan con esta metodología, entonces sería como patudo venir a decir, oye, vamos a ofrecer esto. Pero lo que sí el plan es, si un alumno ya lleva un trabajo consistente, fuerte, en todas estas posibilidades que yo les decía, y eso se puede integrar a una tesis, fantástico, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo es como una especie de versión más soft. Y dentro de esta preparación de este doctorado, me ha tocado revisar muchos programas de distintas partes, con doctorados que involucren prácticas, etc. Y en un viaje que hice el 2018 a Europa, también visité algunas universidades, estuve en Alemania, me reuní en la Universidad de las Artes, en Berlín, también estuve en Leeds, en Inglaterra, que tiene una escuela de arte bien interesante, etc. Y bueno, después les puedo contar un poco más del panorama que estuve viendo, pero algo que se repetía en general es que normalmente literatura no forma parte de estos programas, si bien hay escritores, por ejemplo, o artistas que trabajan con texto que hacen tesis en un doctorado en arte, por ejemplo, pero no existe un doctorado en literatura creativa en general, o de esta manera. Y bueno, fui descubriendo otras cosas, también no pude ir a Valencia, pero estuve mirando con mucha atención el doctorado de la Politécnica, y me llamó mucho la atención, se lo mostré, me acuerdo de mis colegas, estas tablas para medir todos los diversos elementos que dan puntaje para los créditos, que era súper abierta y me pareció muy interesante. En paralelo también, algo que creo que ha sido interesante, y me imagino que acá contaré cosas que todos ustedes conocen, pero igual he estado viendo y he participado como en distintas instancias, donde, como les decía al comienzo, estos debates, estas discusiones se están dando, ¿no es cierto? No sé si algunos de ustedes creo que forman parte ya de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, que ya lleva tres años, y ha sido una organización que ha estado metida en la pelea política dura, así, cartados diarios, reuniones con el ministro, reuniones con la gente de fondos, etc. Si no la conocen, creo que es bien importante que lo hagan porque, de momento, es como la asociación que nos representa y que ha logrado insertarse en el debate y ser tratada como igual con las otras asociaciones de científicos. Y dentro de este ámbito, obviamente, una de las típicas discusiones es sobre la valoración en fondos, y por ejemplo, para las postulaciones a proyectos de investigación, etc. Así que ahí se ha dado una discusión interesante, aunque pocos académicos, me acuerdo, una vez yo hablé de esto en una reunión, y pocos académicos conocían esto de investigación basada en la práctica artística. Académicos del lado más de las humanidades y ciencias sociales. También han surgido otras iniciativas, por ejemplo, la revista Panambí, no sé si la conoce, una revista de la Universidad de Valparaíso, en la que se publican artículos de investigación basada en la práctica, y una revista que está aspirando a ser indexada, cumple con referato, con todas las reglas. Y también he participado en reuniones, por ejemplo, muy similares a esta, en la Universidad de la América, en la Facultad de Arquitectura, con Fernando Portal, que hay un desarrollo interesante que se está haciendo. Sé que en la Universidad Finisterra también se están dando estas discusiones, entonces creo que es un buen momento, como les decía, para irse juntando, compartiendo experiencias y además para hacer esta pelea juntos, porque creo que este tipo de peleas, si bien hay toda una parte externa y pública que hay que hacer, hay toda una parte interna a nivel de nuestras universidades es que tenemos que estar ahí trabajando duramente. Y en esto yo creo, además, la mejor manera es sacarle celo y decir, mira, oye, en la Chile hacen esto, en la Católica hacen esto, y nosotros no tenemos nada. Eso yo creo que es una buena técnica. Les cuento cómo es la situación ahora en Lusacha. Lusacha tiene una parte mezcla rara. Ustedes saben, es una universidad que viene de haber sido una universidad técnica, ¿no es cierto?, y antes la Escuela de Arte y Oficio tiene esa tradición, que pesa mucho en el sentido de que el fuerte son las carreras científicas, tecnológicas, las carreras humanistas que están vinculadas de manera directa a la pedagogía, además, si bien después pueden ir creciendo hacia magíster y doctorado ya más teórico, y es una universidad que no tiene carreras ni de arte, ni de música, ni de teatro, ni de danza, ninguna de las artes, ¿ya? La única que tiene es literatura, pero igual que en los casos anteriores. Entonces, lo que ocurre en Lusacha al mismo tiempo, en paralelo, es que tiene una tradición artística muy importante, o sea, a la menor provocación sale el, está el mural de Mata en el aula magna, está siempre el recuerdo de Víctor Jara, hay Tiquimani, hay muchos murales pintados en la universidad, arquitectónicamente una universidad muy bonita, además, varios de sus edificios, y además tiene una orquesta, tiene un grupo de música antiguo, el Sintagma Musicum, tiene un, ¿cómo se llama? Bueno, tiene también el teatro, ¿no es cierto?, que es precioso, en fin, tiene como muchos de esos elementos. Pero el modelo que funciona en Lusacha hasta el día de hoy, y esto es muy característico, es que el área de cultura está en el departamento de extensión de la vicerectoría de vinculación con el medio, ¿ya? Es decir, queda, la cultura, entre comillas, queda en esa categoría, ¿ya? Y hay además una corporación cultural que permite hacer una serie de actividades y que tienen siempre un carácter de difusión cultural, patrimonial, muy importante, social, político, etc., mucha vinculación con el barrio en el que está ubicada la universidad, etc. Pero, como les digo, la presencia que tiene la cultura, y esto lo digo sin problema porque lo he dicho en reuniones con los vicerectores, etc., es que la idea de arte o de práctica artística que hay está vinculada básicamente a los cócteles. O sea, hay música en un cóctel o hay música en un acto. Ya, en un acto viene alguien a hacer una conferencia, se tocan un par de cosas, o aplauden mientras miran su celular, y después seguimos, ¿ya? Entonces no hay una imbricación fuerte entre lo que se podría estar haciendo dentro de la academia y hacia afuera, ¿ya? Generalmente funcionan de manera más o menos separada. Hay varios académicos de la universidad que tienen, que son artistas, por ejemplo, Andrea Jeftanovic, que es escritora y es parte del Departamento de Literatura. También hay una, no recuerdo en este momento, una profesora que es de carreras científicas, pero que además es DJ, entonces le hacen como nota a la profesora que es DJ, etc. Y así. Pero, en la mayoría de los casos, esto está desvinculado. Con la excepción, obviamente, de la Escuela de Arquitectura, que ahí se da de una manera combinada, obviamente, como en todas las otras carreras de arquitectura, la combinación entre teoría, historia y práctica. Yo tengo la rara coincidencia de que, y esto tiene mucho que ver con el tema del que estaba hablando, en este mismo momento estoy preparando mi jerarquización dentro de la universidad. Así que miré con el doble de atención los documentos que me enviaron, porque me toca participar en este semestre, así que estoy en ese tedioso trabajo de recuperar, ordenar y fotocopiar todas las cosas que uno tiene. Y, solo para que se rían nomás, pero el manual que ocupamos de jerarquización es del año 86. Se ha tratado de hacer muchas veces un nuevo manual de jerarquización, pero por motivos políticos, obviamente, internos, no se ha logrado hacer un nuevo manual de jerarquización. Es bonito porque está escrito como, no sé si a máquina o con una tipografía, así muy como a máquina. Y bueno, más allá de eso, claramente lo que se considera investigación son artículos, libros o ponencias en congreso, que pueden ser en publicaciones especializadas o publicaciones no especializadas, es como una apertura, o también patentes o cuestiones más técnicas. Hay una dimensión también de vinculación con el medio o extensión, pero ahí también se ponen, por ejemplo, charlas en colegios, cosas así. Pero no hay una, como les digo, una vinculación directa o una posibilidad de que haya, de que se ha valorado una determinada práctica artística, es la jerarquización. Uno, obviamente, en la categoría otros puede poner lo que quiera. Yo en mi jerarquización anterior puse todos los flyers de lecturas de poesía, conciertos, etcétera, por último para que hicieran bulto. Pero en la práctica, no sé si eso me daba puntaje de manera directa, quizá de manera indirecta, esa parte como de prestigio, que tu trabajo sea valorado, por ahí puede servir. Ahora, felizmente, en el Instituto de Estudios Avanzados, en el que yo trabajo, que además, que aparte de la universidad, hemos podido implementar un sistema de evaluación, es decir, la evaluación o calificación anual, que es distinto a la jerarquización, obviamente, donde sí le damos espacio a estas posibilidades de investigación vinculada con la creación artística, y hemos posibilitado, por ejemplo, que un proyecto fondart o fondo del libro sea considerado como un proyecto de investigación. Y ahí puede ser desde un proyecto de creación literaria, por ejemplo, escribir un libro de poesía, vale, en cuanto a puntaje, como no lo mismo que un fondo, es decir, pero no sé, vale la mitad, por ejemplo, pero es reconocido. Y lo otro que también hemos logrado reconocimiento ha sido, por ejemplo, que la creación de un documental sea considerada como una publicación. Tenemos varios ejemplos interesantes de, por ejemplo, la profesora Ana Pizarro, además de escribir excelentemente y ganar muchos premios como ensayista, de una de sus investigaciones, terminó porque uno fue cineasta y realizaron un documental sobre la Amazonas, y eso nosotros decimos, bueno, esto es parte de una investigación, obviamente, así que hay que considerarlo como el valor que merece. También el profesor José Santos, por ejemplo, a partir de un proyecto Fondesit, hizo un par de documentales, también los consideramos como publicación. Y la idea en esto es lograr la mayor apertura posible. Felizmente, claro, como en el Instituto hay un buen porcentaje, es un Instituto que la mitad estamos más en la humanidad y las artes y la otra mitad en ciencias sociales, entonces se entendió más o menos rápido esta discusión. En cambio, en la vicerrectoría académica, por ejemplo, yo cuando entré, entré por un proyecto de inserción como el de Javier, por ejemplo, y los proyectos de inserción implicaban que uno lo valora la vicerrectoría de investigación durante los tres primeros años. Y ahí, por ejemplo, nos discutían que, bueno, entre otras cosas, nos discutían que no habíamos publicado artículos en inglés, ¿ya? Y que deberíamos publicar en inglés para darle mayor difusión a lo que hacemos, pero resulta que, en ese momento al menos, los tres investigadores que estábamos en ese proyecto, estábamos investigando principalmente sobre pensamiento y literatura latinoamericana, entonces, si es por impacto, bueno, mejor vámonos a donde, es más probable que nos lean. Ese tipo de discusiones teníamos, y otras discusiones que tuvimos fue, por ejemplo, claro, yo presentaba, por ejemplo, una entrevista que le había hecho algún poeta, escritor o artista como publicación que había surgido en mi proyecto y esa no era validada. Y todos los años le mandaba una misma carta diciéndole lo mismo, nunca me pescaron, pero es un ejemplo también de cuestiones que para mí, evidentemente, son investigación. Yo no puedo llegar y salir a la calle y entrevistar a un artista sin conocer en profundidad su trabajo, ¿no es cierto? Y podría, no sé, podría pensarse como una coautoría, qué sé yo, hay maneras de pensarlo, pero ese tipo de publicaciones no era considerado. Así es que, como les digo, el lado de mi propio beneficio de estar conociendo lo que ustedes están haciendo, es que yo espero también tener este tipo de conversaciones en LUSACH para, por lo menos, empezar a mover. ¿Qué más? De cosas así. Esto era como la parte general y ahí he ido metiendo varias de las preguntas que me había hecho la Ana, pero había un par que, para terminar y que después dialoguemos, había un par que quería responder como de manera más directa. La primera es, ¿cuáles son los productos distintivos de la investigación en la arte, más allá del paper y la escritura? Bueno, acá yo creo que podríamos, o sea, creo que dentro del paper y dentro de la escritura podemos, ya, solo en ese campo deberíamos poder ampliar mucho más el registro, ¿ya? Justo este semestre estoy dictando un curso de escritura no académica en el magíster, porque siempre hay cursos de escritura académica, pero, y en el mejor de los casos, aprenden a escribir bien, pero de manera muy tiesa, muy cuadrada, y creo que tenemos que soltar también la escritura y conocer modelos de ensayo, o también modelos que incorporan audiovisual o sonido o hipertexto a la manera de escribir un ensayo académico, ¿ya? Así que creo, como les digo, que aparte, ya deberíamos poder ampliarlo dentro de la escritura. Y otros productos, creo que, obviamente, deberíamos insertar dentro de esta combinación proyectos curatoriales, proyectos editoriales, por ejemplo, que también dan cuenta de un trabajo que no necesariamente es artístico o de creación pura, obviamente, pero que hablan de un vínculo estrecho con la creación, ¿cierto? Muchas veces, un artista es a la vez curador, o un escritor es a la vez editor, etcétera. Entonces, me parece que está bueno que ese tipo de trabajo también sean valorados y que son distintivos. Y también, por supuesto, ya las obras mismas, una grabación, una exposición, etcétera. Pero creo muy importante eso y también algo que creo que quizás es de las barreras que va a costar más correr siempre, pero pensar en, derechamente, en productos donde el contenido textual sea lo mínimo o cero. me da esto me llama mucho la atención como muchas veces, especialmente en exposiciones de artes visuales, a veces pareciera que hay más texto, o en los catálogos, ¿no es cierto?, más texto que obra, ¿ya? Y por supuesto, esto no es bueno ni malo a priori, ¿no es cierto?, pero a veces como que también hay una tentación de los artistas, o especialmente de los curadores, de cubrir la obra de palabras, ¿no es cierto? Entonces también creo que nos tenemos que tenemos que reflexionar sobre eso, hasta qué punto el grado de información o de reflexión que se entregue y el lugar y el espacio donde esté podría alterarse y producir otras formas de interacción. Esa era una pregunta, la otra pregunta de cómo se pueden dar las relaciones con campos de conocimiento adyacente, acá en el caso del magíster que tenemos ahora en IDEA. Es un magíster muy interdisciplinario con personas que provienen de las humanidades y las artes y algunos de ciencias sociales. Tenemos alumnos de historia, filosofía, literatura, sociología, psicología, muchos de pedagogía, artes visuales, música, danza, teatro, etc. O sea, un campo súper, súper abierto. Muchos casos además de alguien que es profesor de colegio y además de artista, etc. Y ya tenemos bastante experiencia en estos cursos tan, tan abiertos. Me imagino que parecido, por ejemplo, a lo que ocurre en el, también, bueno, me consta, en el doctorado en filosofía y, siempre se me olvida, mención en teoría y historia del arte, ¿no? O, así es el nombre del doctorado en filosofía, ¿no es cierto? De la Chile. Sí. Doctorado en estética, mención en teoría y historia del arte. Ya, nunca me lo aprendo bien. Bueno, ahí también me consta porque conozco varios investigadores y profesores ahí que se juntan personas que provienen de trayectorias muy diversas. y lo único que podría decir como ciencia cierta de esta experiencia interdisciplinaria, especialmente lo que nos ha tocado en el Magister es la gran cantidad de tiempo y energía que hay que dedicar primero a la búsqueda de un lenguaje común, es decir, que todos entendamos lo mismo por tal concepto, ¿ya? Realmente, la cantidad de equívocos y las diferencias con que se entiende, qué sé yo, el concepto de espacio, si alguien viene de arquitectura, si alguien viene de música, si alguien viene de literatura, eso es súper importante. Y lo otro, la posibilidad de jerarquizar y organizar mejor los referentes teóricos porque ahí también ocurre mucho que algún alumno cita, qué sé yo, un texto crítico de tal autor o autora que es fundamental en su línea, ¿no es cierto? Y todos los demás están mirando porque obviamente no lo conocen. Entonces, ahí siempre me toca ser una especie de moderador de programa de televisión, es como, ya, ¿tú qué citaste esto? Explícale a los demás compañeros que no conocen ese autor por qué esto es relevante, qué sentido tendrían esta discusión, ¿ya? Ahí realmente es central esa parte del trabajo. Y la otra pregunta que, de eso podemos hablar más, pero eso es como lo más básico. Y sobre la última reflexión que me quedó dando vuelta también de las preguntas que me envió Ana, acá recuerdo algo que me dice mi colega Pepe Santos que alguien que además, algunos de ustedes quizás ya lo han leído, ha escrito mucho contra los papers, sacó un libro hace algunos años que se llama Cartografía Crítica, se los puedo enviar si les interesa, se puede descargar, voy a anotar eso para pondérselo, y en este libro él hace una revisión crítica de cómo funcionan los sistemas de beca, los sistemas de contratación de profesores, los sistemas de adjudicación de proyectos, etcétera. Es medio triste el panorama porque es bien crítico, pero ahí queda interesante. De hecho ahora acaba de aparecer una reedición de la tiranía del paper ya como libro y en versión ampliada que salió en la Universidad Austral y que fue un artículo publicado en la revista chilena de literatura, de hecho en la Facultad de Filosofía y Letra de la Chile y sé que además ahora el PP está investigando sobre las formas en que son evaluados los profesores, así que está también súper pertinente a esto. Y también sobre las malas prácticas de los profesores en la universidad, etcétera. Está como metido en esos temas. Y bueno, hablando con el PP, a veces discutiendo estas cosas, él siempre me dice ya, perfecto, pero tienes que asumir que la universidad no te va a dar puntaje por todo lo que hagas. O sea, uno tiene que asumir que muchas de las cosas que hagan pueden no ser de interés para la universidad en general, ¿cierto? Y a eso, claro, hay que ponerle la... Eso estaría en una esquina y en el otro lado estaría la necesidad por una parte de que las cosas que nos interesan y que a las que les ponemos mucha pasión, ¿no es cierto?, sean también valoradas y sean también consideradas en su justa medida, ¿no es cierto? Ahí es donde yo como les decía creo que es bueno mostrar con más orgullo lo que estamos haciendo a veces, lo digo en el caso de ustedes, no porque ustedes están en una facultad de artes, pero en mi caso y en el de muchos otros como que estamos así, sí, también escribo unos poemas por ahí y eso como que yo creo que tenemos que demostrar la importancia que eso tiene también para nuestro trabajo académico. O sea, yo lo que descubrí es que he podido investigar las cosas que investigo gracias a que formaba parte de una comunidad de artistas y que hacía un trabajo artístico vinculado a esos temas. Si no, no creo que hubieran llegado a esos autores, a esos intereses. Y en ese sentido creo que sería bueno optar por un lenguaje más cercano al de la tecnología, es decir, tratar de referirnos a la creación artística como la creación de una tecnología, de una máquina, no sé, me gusta más esa idea y creo que es más fácilmente comprensible, o sea, como que saltarnos a los de las ciencias sociales y llegar por el otro lado, creo que podría ser más directo. Y lo otro que considero que es fundamental y que creo que es la base de muchos de estos problemas es que nos guste o no a nivel general, a nivel de nuestros colegas, de otras facultades, de las universidades, sigue habiendo una visión totalmente romántica de la creación artística, o sea, del artista que debe inspirarse y que está así mirando el cielo, eso de verdad me doy cuenta que es mucho más frecuente de lo que uno piensa y claro, se ve como algo positivo, como qué bonito escribe poesía, pero al mismo tiempo te excluye o no te convierte en un interlocutor válido, o sea, le da como una especie de carácter etéreo y romántico a cualquier conocimiento que uno pueda desarrollar desde su disciplina y desde su práctica. Y también creo que es súper importante quitarle, o sea, que es un valor, obviamente, pero no centrarlo todo ahí en esta cosa como media didáctico, moralizante que muchas veces se espera del arte también, como esta idea de, bueno, vamos a hacer una actividad con este artista para evitar el bullying en las clases, no sé, está muy bien eso, pero no es lo único que se puede lograr mediante la práctica artística. Así que eso es como mi primera mirada, lo excedí un poco, pero ahora vamos a hacernos cargo de las otras preguntas. Muchas gracias, Felipe. Me parece que ha sido una exposición tremendamente interesante, muy ilustradora en muchos de los temas que han sido el centro de esta preocupación, ¿no? Y me parece que damos paso al diálogo que es la segunda parte de estos encuentros. Ana, yo creo que mantenemos el mismo esquema de la vez anterior, por favor, a través del chat, solicitar las palabras, que es la forma más fácil de seguir también los turnos, y así podemos ir dando la voz a quien considere hacer alguna pregunta. Felipe, Ana. Sí, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Estoy de acuerdo, mantenemos las peticiones de palabras a través del chat, de una forma un poco incorrecta, me gustaría partir a mí, invitando a Felipe a profundizar en una cuestión que dijo ahora al final, que sería este pensamiento en relación a la creación en vínculo con la idea de una tecnología, o sea, como me gustaría que te refirieras un poco más a eso. Sí, bueno, una cuestión más atrás que tiene que ver con esta dualidad de literatura y música, siempre me ha pasado que, a ver, en la lingüística uno puede tener conceptos y definiciones súper específicas para hablar de ciertas cosas y en la literatura también o en ciertas formas de análisis literario más estructuralista, etcétera, uno puede tener un lenguaje como bien técnico para referirse a una cosa, pero en general en el ámbito de la literatura hay como toda una dimensión interpretativa mucho más abierta y a veces no hay conceptos tan fijos para hablar de algo, ya, uno no, o uno no puede medir ciertas variables de un texto literario, o sea, claro, uno puede contar las palabras, qué sé, pero eso no es realmente no relevante. Entonces, por decirlo de otra manera, el lenguaje que ocupamos para un análisis literario suele ser bastante, bastante más vago, más abierto, más sugerente también, etcétera, ¿ya? Eso supongo que, bueno, el arte visual en algunos casos creo que también aplica. Y tenía esa experiencia por un lado que siempre me parecía un poco abstracta el lenguaje de la interpretación literaria, mientras que al mismo tiempo estudiaba música y ahí todo el número, todo el número, más allá de que después podamos soltarlo, etcétera. Todo puede ser reducido de alguna manera a número y las discusiones son, oye, yo como tocaba música antigua teníamos que preocuparnos de afinar en distintos tipos de afinación, entonces estábamos todo el rato viendo que está en 441, no 440, o estas afinaciones mesotónicas, pitagóricas, bueno, toda esa dimensión numérica yo la encontraba fascinante y además la encontraba muy precisa porque si te dicen oye, está un poco lento, bueno, hay que ir más rápido, etcétera, es como fácil seguir las instrucciones. Y esto, cuando me puse a trabajar en música electrónica lo encontré fascinante porque ahí sí que todo era número, o sea, realmente ahí uno mueve una perilla y va 1, 2, 3, 4, o 0,1, 0,2, etcétera. Paradójicamente uno pensaría que después que con esta mirada solo escucharía a Krasberg, no sé, que por supuesto es uno de mis grupos favoritos, pero en realidad produciendo música electrónica o poesía sonora con esta misma máquina uno puede lograr cosas súper abiertas y también a través del uso de cuestiones aleatorias que pueden ser programadas incluso también pueden llegar a unas cuestiones totalmente abiertas y que no entienden de nada pero que son en algún punto, ¿no es cierto? No de manera absoluta quizás pero en algún punto reducible a número, ¿ya? Entonces me empezó a pasar especialmente con Ricardo con este amigo con el que toco que con él llevo trabajando 13 años tenemos un dúo 13, 14 años trabajando en proyectos de poesía, música y visuales y en ese en ese trabajo desde el día uno con Ricardo las discusiones son ya, ¿qué procedimiento vamos a ocupar? ¿qué vamos a hacer esto? ya, tú así esto, compone una cuestión de, o no sé, nos decían tenemos una tocata a tal día, ya, ¿cuánto tiempo tenemos? 20 minutos, compongamos una hora de 20 minutos, no sé, variables súper, súper específicas y me salía 20 veces más fácil trabajar creativamente con él que con otros amigos poetas que empezaban pero así ya un nivel de desvarío enorme, ¿no es cierto? que tenemos que esperar llegar a un marciano y después gracias a una energía que nos va a llegar vamos a hacer lo que nos salga, no sé, entonces yo prefería mucho más trabajar en eso. Y todo este tiempo que he estado trabajando en esa línea cada vez busco una combinación obviamente de, especialmente para la creación artística trabajar mucho con procedimientos autoimpuestos, esa es como mi única manera de trabajar y ojalá dándome variables que puedan ser súper arbitrarias para que de ahí pase algo, ¿ya? Esa ha sido mi manera de trabajar especialmente desde hace como unos 12, 13 años que tuve una especie como de bloqueo que en 5 años no publiqué nada de poesía y no se me ocurría mucho que hacer entonces empecé a jugar con parámetros o reglas autoimpuestas y ahí uno claramente desarrolla más esta idea de la poesía o de la música o lo que sea como una máquina que tiene unos elementos pero que lo interesante como les decía antes es que igual tiene un espacio de indeterminación y azar enorme igual entonces no he perdido como ese lado que podríamos decir más misterioso que se yo sino que creo que lo he ganado incluso otra cosa que tiene súper importante y que me interesa mucho incluso en términos políticos de pensar esto más como la máquina el funcionamiento es que deja el problema del mensaje o del contenido no en segundo lugar en términos de importancia pero sí en términos de orden es decir generalmente uno primero piensa las cosas que quiere hacer después piensa los materiales con los que va a trabajar y de ahí obviamente uno cuando va a trabajar esos materiales se pueden ir por un lado o para otro pueden emerger cuestiones más más políticas o más contingentes o no etcétera en el fondo especialmente respecto a esta mirada típica de la escritura como quiero escribir sobre lo que me está pasando y después pensar cómo hacerlo acá es al revés y les doy un ejemplo que me ocurrió hace poco que me parece como que me resultó bien fuerte para una cuestión en México me pidieron un un texto un libro lo que fuera que pudiera tener una extensión de solamente ocho páginas ¿ya? porque son formatos de libros que uno lo en una hoja lo pliega hace unos cortes y queda como un libro de ocho páginas así mini libro una editorial que hace cosas experimentales y todo y además tenía que ver con la pandemia entonces dije ya voy a investigar todas estas listas que dicen qué es lo que hay que hacer durante la pandemia ¿cierto? que hay que hacer yoga que hay que meditar que hay que escribir está lleno de órdenes no sé qué le pasa a usted pero a mí me parece súper agobiante o sea no estoy haciendo ni una de esas estoy cansado igual destrozado entonces que más encima que el pan con la pasamadre que la cuestione o escucho a escritores que dicen bueno en esta pandemia terminé tres libros yo me quiero matar no sé es todo eso entonces empecé a recopilar esas cosas y quería hacer un texto que fuera simplemente un listado de todas esas cosas de todas las que pillara y que cubieran esa extensión lo fui trabajando a todos les quité elementos que tuvieran que ver con el virus es decir cosas que se pudieran hacer en este momento o en general o sea por el contexto obviamente se cacha que es del virus pero esta fue mi planificación cuando me puse a buscar en Google de a poco me empezaron a aparecer y encontré unas diez listas de instrucciones que era qué hacer si vives con tu agresor en la misma casa durante la pandemia y eso por supuesto había leído bastante sobre sobre el aumento de los femicidios el aumento de las agresiones intrafamiliares bueno me parece que se ha disparado y ahí me salió un tema que no tenía para nada planificado entonces lo que hice fue ir incorporando algunos de esos entre medio y dentro de esta cosa que parece como tan no sé pues de pasarse el día haciendo yoga leyendo cuidando las plantas qué sé yo van apareciendo estas cuestiones y ahí el texto tomó un un carácter que yo no tenía para nada planificado no un tema además del que me sienta muy o sea por el lugar en el que estoy de hablar o de decir mucho que hacer ¿no es cierto? pero como en este caso esto es todo texto apropiado así que yo lo pongo en cuanto texto apropiado pero obviamente está mi línea y mi manera de organizarlo ahí entonces claro ese es como tengo un ejemplo de un texto que yo les puedo explicar la maquinaria y ustedes podrían hacerlo perfectamente igual ¿no es cierto? pueden también meterse Google también saber estas cuestiones pero hay un momento también donde uno ya va puede jugar con aplicar el procedimiento de una manera más dura o más blanda etcétera y ahí se va a jugar y esto es algo que se puede se puede compartir muy fácilmente el funcionamiento ¿no es cierto? con alguien de tecnología por ejemplo aunque sea con fines muy distintos pero esta parte como más tecnológica como que es más fácil de decir yo considero muchas gracias me queda mucho más clara y me remite un poco a la idea de los marcos también como para la investigación no de una manera rígida sino que desde una perspectiva de esa cuestión de fijar ciertas reglas dentro de las cuales podemos encontrar la posibilidad también de existir sin estar como coaccionados a cosas que no queremos hacer sino que de una existencia con sentido digamos bien Gracias.